Lens TV Lens TV Sin Fronteras Amigos de Lens TV nos encontramos al interior de la mina El Edén ya que seremos testigos de la premiere de la segunda temporada de Pasteleros contra el Tiempo una serie de Netflix que en esta ocasión trae un participante zacatecano que estará dando lo mejor de sí para poder llegar hasta la final y ser el acreedor a ese maravilloso trofeo y el premio en efectivo acompáñame a ver los detalles La Mina Club fue el escenario en el que se llevó a cabo la premiere de la segunda temporada de Pasteleros contra el Tiempo serie que se transmite por la plataforma Netflix y donde participa el zacatecano Andrés Guerrero y pues nada agradecerles a todos los que dieron el tiempo de acompañarme hoy agradecidos por mi familia amigos, colaboradores obviamente a mi día que quiero muchísimo también al gobierno del estado que me apoyó demasiado a Zacatecas que como saben yo estoy de cadera que felizmente es ser caderense pero que en Guadalupe también en Guadalupe me ha acogido con mucho cariño al evento acudieron familiares amigos, invitados especiales y algunos de los participantes del reality quienes manifestaron estar contentos y disfrutar de la competencia bueno pues seguimos aquí y disfrutando de esta premiere del primer episodio de Pasteleros contra el Tiempo ¿qué le deseamos a Andrés en este proyecto tan maravilloso? wow, yo creo que es una experiencia súper increíble y un orgullo que sea un zacatecano que esté en un programa tan importante y le deseamos la verdad todo el éxito del mundo y que gane ese millón de pesos que se lo traiga a Zacatecas Andrés, ¿cómo te sientes de este impacto que estás generando? estoy muy contento y feliz por poder representar a mi estado de Zacatecas y más con unas creaciones de pasteles una serie muy divertida y muy familiar y pues yo muy emocionado y muchas gracias por todo ¿qué le dices a la gente que te ha estado apoyando en redes y por supuesto aquí en el evento? he recibido miles de mensajes muy lindos de familias emocionadas que están viéndola en su casa no tengo palabras para agradecer tanto cariño deseamos todo el éxito y agradecemos también a las autoridades que están apoyando estas iniciativas y esta proyección que le dan al talento zacatecano y por supuesto al estado gracias así es, muchísimas gracias y mucho éxito para Andrés de verdad y que todos vean el programa porque está increíble la verdad a disfrutar de esta temporada número 2 de Pasteleros contra el Tiempo nos encontramos con la familia de Andrés que por supuesto está apoyando en este proyecto ¿cómo se sienten de ver a Andrés participando en esta serie? muy contenta mucho, muy contenta que le sigan mucho con su trabajo que Dios lo ayude más y más y más que sigue echándole ganas y para arriba Mario, ¿cómo te sientes también de generar este ambiente para poder apoyar a Andrés en este proyecto? no, pues muy contento muy orgulloso de mi amigo porque aquí en Zacatecas y en este rollo de los eventos no solamente somos proveedores nos convertimos en una familia y esa es la intención ayudar y celebrar los triunfos de los amigos entonces me siento muy orgulloso de ti por ayudarnos me siento muy orgulloso de Andrés por este sueño que está cumpliendo y pues encantado de ser parte de este evento muy bien y pinta a la gente a que vea la temporada y que apoye también estos proyectos sí, de hecho, ahorita está en segundo lugar de popularidad en México entonces imagínense el éxito que está obteniendo los invito a que ya la vean a partir de ahorita o mañana pero no se la pierdan disfrútenla porque está cardíaca y muy divertida todos apoyar el talento zacatecano seguimos con más aquí por Lens TV todos pues aquí nos encontramos con participantes de esta segunda temporada de Pasteleros contra el Tiempo cómo se sienten de estar en esta contienda y de arrancar con todas esas expectativas estamos súper emocionados súper contentos y con ganas de que no se pierdan ni un solo capítulo cuál ha sido el momento más difícil hasta ahorita creo que recordar todas las vivencias es volver a emocionarnos fuera competencia donde dejamos lágrimas dejamos muchísimas frustraciones encantado encantado qué es lo que se viene estamos arrancando la temporada pero aquí hay mucho que dar aquí hay mucho que dar estamos ansiosos por todo lo que se viene por todo lo que nos traigan cómo se sienten de estar en Zacatecas y recibir todo este apoyo también amo, amo, no hay amigos Zacatecas me encantó la gente es maravillosa nos ha tratado excelente y la comida a la bestia bien, invitemos a la gente a que no se pierda esta temporada no se pierda la segunda temporada de Pasteleros contra el Tiempo por Netflix bien, invitemos a la gente a que no se pierda la temporada ya están todos los capítulos no se la pierdan está Cardiac hasta oscuro continuamos con más seguimos así es como se vivió esta premiere de Pasteleros contra el Tiempo temporada número 2 al interior de la mina el Edén disfrutando de un ambiente de familia, de amigos que están apoyando a nuestro orgullo zacatecano Andrés Guerrero quien está participando y representando dignamente a los zacatecanos en esta competencia los invito a que disfrutemos de contenido digital a través de Lens TV soy Anual Alvarado y los veo en la próxima cápsula Lens TV Lens TV sin fronteras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!